Los puertos del mundo han impulsado una globalización en sectores como el comercio exterior, el cambio climático, nuevas rutas de navegación, y se tiene una nueva culturización comercial, afirmó Ernesto Rodríguez Luna, investigador de la Universidad Veracruzana. Dijo que los puertos se han convertido en nodos de las redes internacionales, pero deben cumplir con estándares internacionales en materia ambiental y buscar tener menores impactos a la ecología durante los siguientes años. La reconfiguración portuaria de Veracruz se está haciendo de acuerdo a los criterios y lineamientos de carácter internacional al que se están obligando todos los puertos para hacer puertos sustentables. El término que actualmente se está utilizando es el de puertos verdes, que surge de un proyecto de la Unión Europea desarrollado en el puerto de Valencia, que estableció los primeros criterios y lineamientos para hacer esta reconfiguración portuaria. El proyecto y el modelo que se desarrolló en Valencia fue exitoso al grado de que la propia Unión Europea hizo que todos sus puertos empezaran a reconfigurarse en ese sentido. El puerto de Veracruz, como los otros puertos mexicanos, han iniciado este proceso de reconfiguración. Expresó que la expansión humana tiene efectos negativos y positivos en el medio ambiente, por lo cual han creado acuerdos internacionales con los que deben de contar los puertos en materia de sustentabilidad. Están obligando a los países, a los gobiernos, establecer alianzas internacionales para contrarrestar los efectos negativos de esta expansión humana, que al menos tendría dos grandes dimensiones, ¿no? Sobre la diversidad biológica y los efectos que están cambiando el patrón climático global. Agregó que las soluciones al cambio climático deben ser globales y se comparta una visión ambiental. Con imágenes de Bogarreyes, para Dey Noticias, Laura Morales.